Ya sabemos que nuestra erupción de La Palma es fisural, bocas por las que sale la lava a lo largo de una fisura, pero podemos situarlo en una estructura volcánica como les vamos a mostrar. Aquí se puede ver cómo se relaciona la explosividad, la altura de la columna de humo y el tipo de erupción. Tenemos por un lado el tipo de volcán hawaiano, que tiene menos emisiones de ceniza, pero en cambio produce una lava muy fluida, que avanza a más velocidad, seguro que recuerdan las imágenes del último volcán de Hawái. La lava es más densa en el estromboliano. Su nombre proviene del volcán Stromboli, de Italia. Esta erupción es más explosiva debido a que el magma lleva mayor cantidad de gases. Esta es la que estamos teniendo en la isla de La Palma. La columna de humo puede elevarse hasta los 10 kilómetros, pero de momento la tenemos en unos 3. Pero las hay más explosivas todavía. En una erupción vulcaniana el humo llega hasta los 20 kilómetros. El material magmático liberado es más viscoso, consecuentemente se acumula más presión desde la cámara magmática. Y la más violenta de todas las erupciones, la pliniana. Las columnas eructivas pueden superar los 30 kilómetros de altura hasta la estratosfera. Así se sepultó la ciudad de Pompeña. La última erupción de este tipo fue en 2015, en Chile. La última erupción de este tipo fue en 2015, en Chile.